El Mañana Informa presenta Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el ángel del aire. El Mañana Informa presenta Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el ángel del aire. Poniendo un punto negro en su palma, las víctimas de la violencia doméstica o de secuestro pueden mostrar que se encuentran en peligro de una forma rápida y eficaz. Esto sin tener que realizar ningún tipo de acción que pudiese llamar la atención de su verdugo o de sus captores. Es por eso que hacemos este Flash en apoyo a esta campaña. Si alguna vez encuentras a alguna persona con una marca negra en su mano, así como esta, ayúdala, ayúdala llamando a la policía tan rápido como puedas. Apunta el número de placas y color del vehículo, así como la marca, señas particulares de las personas o personas que acompañan a la presunta víctima, así como las señas particulares de ella. Esto, esto puede salvar vidas. El punto negro en la mano permite a las autoridades saber inmediatamente que eres una víctima de la violencia doméstica y que necesitas ayuda, pero no puedes pedirla porque tu verdugo, tu verdugo te está observando en cada movimiento que haces. Un simple hola, ¿qué tal? Ese es el llamado. En solo 24 horas, la campaña ha conseguido más de 6 mil personas alrededor de todo el globo terráqueo y han podido ayudar así a seis mujeres. Por favor, vamos, difunde esta campaña y publica una imagen con el punto negro en tu mano en tu Facebook para mostrar tu apoyo a las supervivientes del maltrato doméstico y que más gente se entere de que pueden utilizar este método para pedir ayuda o auxiliar a quien esté realmente en peligro. Esta es la campaña del punto negro. Sus comentarios aquí abajo, sus likes y sus suscripciones, eso es mi amigo, mi amiga, eso lo valoramos realmente muy por lo alto. Esto es Flash Informativo al Rojo Vivo. Te hace falta ver más Flash. Te hace falta ver más Flash. Ay, güey. Somos Flash Informativo. El Mañana Informa presentó Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el ángel del aire.